Música Pónganse a trucha, chavalos, porque hay muchos cepillosos que nos quieren ver para abajo No se ve vida aquel día cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron Los azules lo rodean, pero les pusieron sabiendo dónde estaba el clavo Que en la escuela y que se amentó un buen rato Música Chicoteado, una morra por un lado Más desestres, es muy enamorado Música 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 Música